Suárez, un gusto conversar contigo, me gustaría que me hagas una reseña muy sintética de lo que hace y significa para la Argentina la Gremial de Abogadas y Abogados. Sí, un gusto, un saludo a ustedes, al equipo y a la audiencia. Bueno, la Gremial de Abogados y Abogadas, la Asociación Gremial de Abogados, se llamó originalmente, nació hacia fines de los 60, principios de los 70. Fue una iniciativa de nuestros padres fundadores de la Gremial, nuestros próceres, llamémosle así, Ortega Peña, Dualde, Sinigaglia, es decir, muchos compañeros colegas que llegaron a la conclusión que no solamente no estaban bien representados por los colegios abogados, de una situación muy parecida a la actual, los colegios de abogados en general respondían a los grandes estudios jurídicos, a las grandes empresas o al Estado. Estamos hablando en época de la fin de la dictadura de Honganía, a principios de la dictadura de Lanuce, entonces se conformó la Asociación Gremial de Abogados con la fusión de dos o tres asociaciones, básicamente las dos más importantes fue la que nació en Córdoba y la que nació en Buenos Aires. Eran las dos afluentes más importantes y se realizó el primer congreso y ahí nació la Asociación Gremial de Abogados. Como todos saben, fue muy prestigiosa, defendió presos políticos, lo que justamente los abogados eran muy reprimidos en esa época y los colegios de abogados no defendían a los colegas, al contrario, en todo caso aplaudían a los torturadores, a los desaparecedores, casi todos los abogados que se concentraron, muy similar ahora también, eran prácticamente colegas penalistas y casi todos defensores de presos políticos. Tuvieron prácticamente, creo yo que casi el 100% de los presos políticos de esos años los defendió la Gremial de Abogados. Tuvieron participación muy destacada en Trelew, en la fuga de Trelew, hoy eso se puede decir, en ese momento no, pero hoy se puede decir. Y bueno, con el correr del tiempo, el gobierno nacional y popular de Tampo, era el gobierno que había asumido en el 73, fue desviándose, con posterioridad apareció Isabel Iroperredi, se transformó en un gobierno fascista, genocida, represor, que entre otros objetivos, se puso a destruir la Gremial de Abogados. Asesinó a sus principales dirigentes, entre ellos Ortega Peña, varios explosivos de altísimo poder estallaron en la sede de la Asociación Gremial de Abogados, algunos colegas tuvieron que marchar al exilio, otros fueron desaparecidos, y inmediatamente vino el golpe y la Gremial de Abogados fue destruida. Debe haber hoy en día más de 120 abogados desaparecidos o caídos o muertos, fusilados, y desapareció, la Gremial de Abogados desapareció. Allá por el 2010, un grupo de abogados, entre los cuales había algunos que habían pertencido a la vieja Gremial de Abogados, como el doctor Chávez, Héctor Chávez, que estuvo como ocho años preso, nos congregamos, hicimos el primer encuentro en Córdoba, y relanzamos de nuevo la Asociación Gremial de Abogados, esta vez de abogados y abogadas. Éramos muy, muy poquitos, no es que ahora seamos mucho más, pero éramos muy pocos, muy, muy pocos los que lanzamos la Gremial de Abogados. Y desde entonces hemos hecho y hacemos lo imposible para estar a la altura de aquellos padres fundadores nuestros. Nos hemos cargado al hombro con la defensa de los presos políticos, con el 90 o 95% de las causas de pueblos originarios, de Mapuche, con las causas de... Aparecieron fenómenos nuevos que no existían en los 70, por ejemplo, el gatillo fácil, las causas armadas, que son acciones de control de barrios pobres y de nuestra juventud pobre. Aparecieron elementos, situaciones que tampoco habíamos vivido con la virulencia que se vivió después, como la violencia de género, por ejemplo, y las cuestiones ecológicas. Y bueno, a partir de ahí nosotros hicimos en nuestro segundo encuentro, Rosario, lo que llamamos la declaración de principio y desde entonces la verdad que por ejemplo otro fenómeno que no existía en los 60, al menos no con la virulencia con que existe ahora, como puede ser la toma de tierra, es decir, la ingente necesidad de tierras para vivir que tiene nuestro pueblo y por lo tanto el nivel altísimo de represión como en Garnica y otros lugares parecidos que hemos sufrido, la gremial estuvo siempre a la cabeza de todo eso, ¿no? Así que acá estamos. Ese contexto histórico que me has descripto muy sucintamente y muy oportunamente de la gremial, me gustaría, dentro de ese contexto, cuál es la lectura que hacen ustedes a través tuyo de las últimas situaciones vinculadas expresamente con las candidaturas, por ejemplo, en una Argentina con una crisis económica severa, con situaciones de luchas sociales intensas, con pueblos originarios perseguidos y toda una serie de situaciones que son preocupantes. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes, por ejemplo, del último debate entre los candidatos donde se notó claramente la presencia de un candidato del poder económico, funcionales a un poder económico político y el frente de la doctora Bregman que aparentemente es el lado opuesto a ese poder económico. ¿Cómo ven ustedes en este momento el tema de las candidaturas que se expresaron en ese debate? Bueno, en principio tengo que decir que más que como abogado en este caso tengo que responder como militante político yo milito en convocatoria a segunda independencia en nuestra organización política y tenemos una una alianza con varias organizaciones más que en esencia tenemos bastante acuerdo nosotros en principio planteamos dos o tres cuestiones que pueden explicar nuestra posición en primer lugar nuestro enemigo irreconciliable es el sistema de explotación capitalista y el sistema de dominación imperialista nosotros decimos que no se puede ser antiimperialista si no se es anticapitalista el imperialismo es la instancia superior del sistema de explotación es un debate que venimos teniendo con organizaciones kirchneristas con organizaciones peronistas que muchas veces se dicen a sí mismos antiimperialistas pero sus direcciones y sus proyectos son claramente capitalistas lo vimos en los doce años de lo que ellos llaman la década de la nada lo vimos en estos cuatro años es decir no se puede ser consecuentemente antiimperialista si no se es anticapitalista también decimos a la inversa es decir aquellas izquierdas muchas veces las izquierdas porque a veces se dice la izquierda y nosotros tratamos de diferenciar nosotros somos una organización de izquierda no somos una organización peronista somos una organización de izquierda cuando se dice la izquierda muchas veces hay que aclarar que se refiere a la izquierda trotskista los tres o cuatro cinco partidos trotskista del fin ese es un sector de la izquierda después estamos los que somos la izquierda nacional y popular la izquierda guevarista la izquierda antiimperialista y anticapitalista convocatoria segunda independencia es parte de eso y a veces el debate que se tiene con la izquierda con ese sector de la izquierda con la izquierda digamos electoralista no lo digo peyorativamente sino lo digo en el sentido de que se trata de un sector de la izquierda argentina que tiene en la estancia electoral o en la acumulación en la lucha electoral su principal instancia de acumulación es una izquierda que se debate y se desarrolla en los marcos del sistema de hecho para hacer eso hay que aceptar las leyes del sistema capitalista nosotros decimos el sistema capitalista es un sistema es un sistema cruel e injusto uno de los sistemas más crueles en la historia de la humanidad diría yo como opinión personal más cruel incluso que el esclavismo el amo tenía que el esclavo era como un bien para el amo tenía que cuidarlo alimentarlo el sistema capitalista puede darse el lujo de lo que hace en la Argentina de tener el 50% de nuestra población bajo la línea progresa y la mitad de ese 50% en la indigencia total es decir se puede dar el lujo el capitalismo hacer eso un sistema que es cruel que es un sistema de muerte no puede tener leyes justas ni jueces justos ni fiscales justos vos dirás la audiencia pero como un abogado dice bueno por ahí un abogado dice eso porque conocemos muy bien para nosotros la constitución trucha del 94 las leyes penales laborales civiles las conocemos muy bien porque son las leyes de nuestros enemigos son las leyes de nuestros enemigos de clase y de nuestros enemigos nacionales son las leyes de la burguesía capitalista y del imperialismo nosotros no vamos no tenemos por qué acatar las leyes de nuestros enemigos en todo caso las fracturamos todas las veces que podamos y las usamos a favor nuestro cuando nos conviene sólo cuando nos conviene para defender presos para defender mapuche para defender hombres y mujeres pobres que toman que toman tierra nosotros no nos importan las leyes las conocemos mucho y por eso las fracturamos no vamos a jugar en la misma cancha que nos imponen los comisarios los jueces los fiscales lo que vemos que hay tres opciones de derecha las tres principales opciones un tercio cada uno en el voto como vimos en las últimas elecciones ahora en todo caso nos vamos a referir al fin pero no es que uno le escape el culo a la jeringa ahora vemos el tema del fin las tres opciones son opciones del imperialismo no es que uno puede decir está bien esta es una derecha más nacional más antiimperialista esas derechas que podían existir en la década del 50 y curso del 60 esas burguesías que eran a veces muy crueles argentinas brasileras que por ahí eran muy crueles con su clase obrera pero estaban enfrentadas muchas veces al colonialismo al imperialismo no eso no existe más entonces Massa es un hombre de la embajada norteamericana y responde a los es más creemos que es el principal candidato de los gringos el principal candidato de los gringos no es mi ley los gringos necesitan estabilidad para gobernar y para y para dominar y por lo tanto esa estabilidad se la da el peronismo se la dan los gobernadores los intendentes los señores feudales del peronismo entonces en ese marco nosotros decimos el que gana tiene que subir lo más debilitado posible lo menos legitimado que se pueda si el que gana de estos tres sur llega con un alto nivel de votación porque el 80 el 90% va a votar y los vota llega con legitimidad y por lo tanto llega con muchas herramientas para continuar la explotación la explotación capitalista y abrirle paso a la dominación imperialista entonces nuestra posición es no vayamos a votar ir a votar significa por un lado aceptar las leyes del capitalismo las leyes que nos imponen ellos es hacerle el juego al ganador de esa derecha y en ese sentido con todo el respeto y consideración que le tenemos al FIT a los partidos trotskistas del FIT muchos de los cuales además de algunos de sus dirigentes yo personalmente los tengo en un alto grado de cariño de respeto entendemos que se equivocan entendemos que se equivocan y que están dándole a su propia militancia por eso no crecen le están dando a su propia militancia una señal equivocada y nosotros lo vemos nuestra militancia se topa con las de ellos en los barrios en las fábricas en los lugares en las instancias de género hay un nivel así como hay un nivel alto de dispersión de desazón en el kirchnerismo en el peronismo también hay en la militancia de la izquierda trotskista lo vemos todos los días o de nuevas izquierdas que aparecieron en los últimos 20 años izquierdas que se llaman asimismo autonomistas que llegaron a tener mucho desarrollo por ahí hoy no tanto pero que tuvieron buen desarrollo y que organizaciones feministas que aunque no sean trotskistas piden el voto a el fin nosotros creemos que es un error ¿por qué? porque además miren yo vengo de montoneros y nosotros también teníamos una instancia electoral en el 73 incluso creamos nuestro propio partido el partido auténtico ¿basado en qué? basado en un alto nivel de conciencia de la clase obrera en un alto nivel de lucha de la clase obrera en los años 72, 73, 74 basado en un alto nivel de lucha de clases y de lucha antiimperialista en la Argentina había un poder en la década del 60 y del 70 que justificaba la posibilidad de que uno pudiera ese poder extender esa lucha de clase y esa lucha antiimperialista a la instancia electoral hoy ese poder no existe las izquierdas trotskistas y los que lo siguen son en el espacio de la izquierda lo más desarrollado pero así todo es un desarrollo escaso ya lo vemos no pasa el 2% o el 3% del electorado como mucho entonces la lucha de clase y la lucha antiimperialista que se libraba en la Argentina hace 40 o 50 años atrás que tenía que ver con el nivel de conciencia decaído la lucha de clase que se libraba en el peronismo también terminó con el golpe militar el golpe militar vino a resolver esa lucha de clase en el peronismo entre otras cosas vino a decir bueno preservo a los que están ahora independientemente que más no haya nacido en esa época es lo que el imperialismo preservó esa lucha de clase los sectores revolucionarios del peronismo eran imparables en los 70 el golpe militar los norteamericanos la CIA vino a meterse en esa lucha de clase preservando al peronismo capitalista proimperialista y masacrando al sector a la izquierda peronista nunca más en el peronismo nunca más apareció una izquierda peronista una izquierda independiente del poder de la burguesía peronista de la burocracia como fuimos en su momento tanto montoneros como otras organizaciones y entonces la posición que hoy tiene convocatoria segunda independencia tiene que ver con esto tiene que ver con el estadio que nosotros nosotros leemos de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista en la Argentina en este momento creer que nuestra participación electoral puede cambiar algo o llamar o peor aún llamar a votar a masa como el mal menor que lo va a hacer la militancia kirchnerista peronista casi en su totalidad creemos que es un error gravísimo y que lo vamos a pagar rarísimo porque cualquiera de estos sectores en el poder eso sí que van a venir por todo porque van a profundizar la explotación y la miseria más allá de los sectores que tú has nombrado dentro del esquema político del mapa político de Argentina el que ha llevado el protagonismo más inédito inusual y también excéntrico es este personaje Miley Javier Miley desde el ángulo de un núcleo de un gremio o de un colectivo como son ustedes una asociación combativa militante que ya ha dado su postura frente a los temas más graves de nuestra sociedad ¿qué lectura hacen de Javier Miley? Mira primero me da vergüenza hablar de Miley o sea en eso coincido yo no me acuerdo si fue la vicepresidenta o alguien que lo calificó de mamarracho y acuerdo totalmente es decir me cuesta imaginarme una Argentina con un presidente como Miley la verdad que me cuesta muchísimo imaginarme porque además ni siquiera es mira lo compararía a Zelensky lo compararía así es eso pasasesco esas cosas que la historia la historia de muchos pueblos da y aparecen estos tipos en esos pliegues de la historia de los avances y los retrocesos sobre todo los retrocesos la lucha de clase y aparecen estos tipos me cuesta imaginarme una Argentina con un Miley presidente me lo puedo imaginar me cuesta imaginarme que los gringos del norte lo apoyen porque justamente lo que menos le va a garantizar a ellos es lo que más quieren que es una estabilidad y una prolijidad para profundizar la entrega y la explotación Miley está claro que para nosotros es producto también en gran medida del progresismo argentino del kirchnerismo para hacerlo más claro y también creemos que Patricia Boruto es producto de eso es decir esos 12 años que ellos llaman la década ganada que no profundizaron la explotación profundizaron la miseria profundizaron la desocupación dictaron leyes antirepresivas tuvieron el más alto nivel de represión desde el 83 en adelante terminó con el triunfo de Macri es decir a Macri no lo trajo convocatoria según la independencia no lo trajo el FIT lo trajeron ellos es decir un gobierno que no supo no pudo no quiso organizar generar expectativas proyectos organizativos que no quiso cambiar la constitución cuando pudo no quiso no es que no no pudo no supo no quiso cambiar la constitución y por lo tanto permitió todos los elementos posibles para que apareciera un Macri y una Patricia Unri y por si fuera poco este último gobierno profundizó todo eso entonces mi ley no no es un producto de ninguna organización del campo popular es un producto de una forma de gobierno que vino no solamente a no enfrentar al capitalismo no enfrentar la explotación recordemos situaciones como Vicentín y todas estas sino que además de eso permitió que aparezcan estos tipos y la verdad nos preparamos para enfrentar esa derecha ¿Cuál es la sugerencia de voto de voto a conciencia que tienen ustedes para el pueblo argentino? Nosotros decimos que no hay que ir a votar directamente planteamos eventualmente votar el blanco o anular el voto por supuesto que en el debate que se dio creemos que obviamente la mejor parada salió fue Miriam Bregman sin ninguna duda sin ninguna duda sin ninguna duda no podía ser de otra manera no podía ser de otra forma pero creemos que así todo nos parece que es un error participar en esta selección en tal como nosotros llamamos en esta farsa electoral